El presidente del Consejo Municipal de Arauca designó como ponente del proyecto de Vigencia Futuras en Tiempo al concejal Ramón Escalante. Este proyecto estaba aforado aproximadamente en 10 mil millones de pesos. Sí, fue designado por el presidente este proyecto de Acuerdo de Vigencia Futuras en Tiempo. Este proyecto abarca ocho proyectos que fueron aprobados en las sesiones extraordinarias pasadas, alrededor de 10 mil 800 millones de pesos. El concejal ponente Ramón Escalante dijo que lo que busca la Administración Municipal es que para la ejecución de estos proyectos no alcanzaría este año y seguirá ejecutándolo el próximo año. Así es, estos recursos llegaron hace un mes, en este momento se encuentran en proceso de licitación algunos y su ejecución en algunos de estos ocho proyectos dura hasta seis y ocho meses. Entonces, mientras termina el proceso que está en este momento contractual, las obras van comenzando alrededor de uno o dos meses. Quiere decir que quedarían solamente dos meses o tres meses de este año para esa ejecución. Entonces, este acuerdo lo que busca es que el restante de los meses de ejecución de estos proyectos se haga en la vigencia 2022. Según el líder político, la ley les permite autorizar al alcalde de Arauca para que se les apruebe este proyecto de Vigencia Futuras en Tiempo. Sí, claro, sí, nosotros estamos autorizados en la ley 136 y en la ley quinta del Congreso para dar vigencias futuras, autorizar a la Administración, en este caso a la alcalde, para estas vigencias futuras. Ramón Escalante, concejal del municipio de Arauca, dijo que la próxima semana se presentará el informe en comisión y luego pasará a plenaria. El informe de comisión lo hacemos esta semana para que la otra semana llegue a plenaria este proyecto y sea estudiado por los 15 concejales. La decisión fue tomada en el día de hoy por parte del presidente del Consejo Municipal de Arauca de designar ponente a este importante proyecto.